Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Augusta Guillermina de Gese Danstadt. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Svaybroken, además de ser la primera esposa del futuro rey Maximiliano I Baviera. La vida de esta princesa se vio seriamente afectada por la Revolución Francesa, llegando a ser sus últimos años de vida un tanto angustiosos por aquellos conflictos. Esta biografía se realizada por petición de Tual Ballet y Luis Enrique Portillo. Augusta Guillermina María de Gese Danstadt y de Leiningen Falkenburg, Dachsburg, nació el 14 de abril de 1765 en la ciudad de Dachsburg, en Alemania. Fue hija del príncipe Jorge Guillermo de Gese Danstadt y de la esposa de éste, la princesa María Luisa Albertina de Leiningen Falkenburg, Dachsburg. El matrimonio tuvo nueve hijos, siendo Augusta Guillermina la última de sus vástagos. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, pero se cree que tuvo una infancia feliz, ya que su madre era conocida por ser una mujer atenta y cariñosa con sus hijos. Su educación fue exquisita y fue supervisada por su progenitora, centrándose especialmente su formación en idiomas, modales y protocolo, convirtiéndose así en la perfecta dama. El 30 de septiembre de 1785, la princesa se casó con el conde Massimiliano José de Svaybrücken, en la ciudad de Danstadt, en Alemania. Ella tenía 20 años de momento de la unión y el 29. Al poco de casarse, la pareja se instaló en la ciudad francesa de Estrasburgo, debido a que su marido servía como oficial dentro del ejército francés. La pareja solía visitar muy a menudo la ciudad de París y el Palacio de Versalles, así es como conoció a la reina María Antonieta, llegando a mantener una buena amistad con ésta. El matrimonio era invitado bastante a menudo a Versalles, disfrutando así de bailes, banquetes y de fiestas celebradas dentro de la corte. Dos meses después de celebrarse su boda, ella se quedaría embarazada, alumbrando a su primer hijo en el verano de 1786. Éste se llamaría Luis y acabaría siendo el futuro rey Luis I de Baviera. Dos años después, tuvo una niña que se llamó Augusta. Ésta llegaría a ser duquesa consorte de Leustenberg y se acabaría casando con el hijastro de Napoleón, el duque Eugenio de Bogné. La pareja vivió muy feliz en Francia hasta que estalló la Revolución Francesa en el año 1789. En ese mismo momento, el regimiento que lideraba a su marido se levantó contra la nobleza y la realeza francesa, así que el matrimonio pensó que corría en serio peligro si permanecían más tiempo en tierras francesas, abandonando rápidamente la ciudad de Estrasburgo. El matrimonio fue acogido por la familia de Augusta Guillermina en la ciudad de Danstad, ya que la familia de su marido se negaba a acogerlos en Baviera. En aquellos momentos tan delicados, la princesa alumbra a una niña que se llamó Amanda, pero ésta falleció cuando tenía unos cuatro años de edad. Desde Alemania, la princesa intercambió muchas cartas con la desdichada María Antonieta, preocupándose mucho por la situación de la familia real francesa. Incluso su marido se unió al ejército austriaco con la intención de luchar contra los revolucionarios franceses. El matrimonio decía instalarse en la ciudad alemana de Mannheim. Desde allí estuvo muy atenta a todo lo que estaba ocurriendo en Francia. En dicha población alumbra una niña que se llamó Carolina Augusta. Ésta se acabaría casando en primeras nocias con el futuro rey Guillermo I de Butenberg y en segundas nocias con el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. El 16 de octubre de 1793, la reina María Antonieta fue ejecutada ante el pueblo. Esa noticia afectó muchísimo a Augusta Guillermina, debido a que sentía bastante aprecio hacia la reina francesa. La princesa no ganaría para disgustos, ya que en el invierno de 1794 la ciudad de Mannheim fue invadida por los franceses, así que la familia tuvo que abandonar de inmediato dicha población para ponerse a salvo. Esto causó que su casa fuese destruida por la artillería francesa. El 1 de abril de 1795 falleció su cuñado, el duque Carlos II Augusto de Svaybrücken, Birkenfeld, así que su marido se convirtió en un nuevo duque de Svaybrücken. Con este nuevo título, la familia obtuvo más bienes y dominios, aunque rápidamente estas nuevas posesiones fueron ocupadas por los franceses. En aquel mismo verano nació su último hijo, un niño que se llamó Carlos. Este llegaría a ser un reconocido militar y mantendría un matrimonio morganático con una mujer llamada Ana María Petín. Tras el nacimiento de su último hijo, la princesa empezó a encontrarse muy mal de salud. Los partos tan seguidos y los continuos disgustos mermaron mucho su salud, quedando también muy afectada anímicamente. Finalmente, ella acabó contrayendo una tuberculosis pulmonar que le acabó causando la muerte el 30 de marzo de 1796, con casi 31 años de edad, mientras se encontraba en la ciudad de Rohrbach, en Suiza. Sus restos mortales descansan en la ciudad de Danstadt, en Alemania. Casi un año después de su muerte, su marido se casó en segundas nuncias con Carolina Evadén y en el año 1806 se convirtió en rey de Baviera. Augusta Guillermina tuvo una vida corta y poco destacable. Ella simplemente cumplió con su función de esposa y madre, que era lo que se esperaba de ella. Esta princesa pudo disfrutar de la vida en Versalles en la época de la reina María Antonieta, que debió de ser algo realmente fantástico en todos los sentidos. Incluso llegó a tener una buena amistad con la reina francesa. Pero toda aquella felicidad que experimentó en Francia se vio empañada rápidamente por la Revolución Francesa. Al menos ella y su familia tuvieron la suerte de huir de Francia antes de que empezasen a ser encarcelados los miembros de la nobleza para ser posteriormente ejecutados con demasiada sangre fría. Augusta después llevaría aquella pena anclada en su corazón, siendo una gran carga que tuvo que soportar durante los pocos años que le quedaban de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Augusta Guillermina de G.C. Danstad. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Tual Ballet y a Luis Enrique Portillo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció este personaje y cuál es vuestra preferida de todas las amigas que tuvo la reina María Antonieta. También quisiera mandar un afectuoso saludo y felicitar a Paloma Perales. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!